Primero fue su aniversario y lo compartieron en redes sociales. Primero fue su aniversario y lo compartieron en redes sociales. Para nosotros son tres años de aniversario. Ahí la tengo, andan por ahí trabajando, limpiando, sacando la perda. Que entre con el trapo con lavandina no hay problema. Decirle que, la conozco a Cecilia, mandarle un beso grande, en un momento se meta con el trapo con lavandina y te rocíe con alcohol. No hay problema. Y esta cuarentena pone a prueba cualquier matrimonio. Porque imagínate que aflora todo. Esto nos va a hacer pensar cuando... Nosotros no, porque estamos muy seguros y felices. Para, para, para. Ustedes corren. Ustedes corren con ventaja. Tomar decisiones así rápidas para que antes te llegue a tocar otra cuarentena... No, es complicado. Digo, corren con ventaja. A mí me da más miedo, como decía un amigo mío, me da más miedo tomarme la fiebre, me da más miedo pesarme, porque... Estamos todos colinando. Con lo bien que cocina Cecilia, me parece que voy a tener unos quinitos de más. Nito, digo, corren con ventaja porque ustedes han vivido experiencias distintas hasta este beso maravilloso hace tres años que los consagró en matrimonio. Digo, ¿sirvió un poco para esta convivencia 24 horas, 7 días de la semana? ¿O igualmente uno tiene que volver a acordar cosas? No, sin duda esto es un desafío. A Cecilia le gusta mucho la casa, a mí también, pero yo soy muy activo y además súper informado. Y a veces yo tengo en exceso mucha información y eso debe llenarme un poco de ansiedad. Y Cecilia siempre me calma, me dice... Un poco se enoja cuando yo estoy sobre informado. Y quiero aportar ideas, como en el caso de la actividad. Opino sobre política, opino sobre la actividad. Estoy en conexión con todos, con mis hijos permanentemente también, con amigos. Pero hay veces que uno tiene que darse cuenta de las personas que más cercanas tiene, como es el caso de Cecilia. A veces te digo que cometo el error de descuidarla un poco en sus sentimientos, en lo que siente ella en este momento. Y eso hay que cuidar, eso es la pareja. Y eso lo cultivamos y lo hablamos y tratamos de mejorarlo, ¿no? Vamos a ir a la actividad en un ratito porque la están pasando mal. La industria está en un momento muy difícil. Pero te quiero preguntar, si yo la tuviera ahí a Cecilia y le pregunto, ¿en qué momento te quiere echar de casa? Y no puede porque estamos en medio de una cuarentena, en una pandemia mundial. ¿Qué me respondería? ¿En qué momento es insoportable, Nito Artasa? Es insoportable cuando me pongo a pensar siempre en lo que está pasando, en lo que me puede pasar. Soy un poco hipocondríaco. Pero digo, uy, cuidado, me tengo que preparar por si se produce un apagón. Apagón quiere decir, bueno, desaparezco. Y entonces me echa porque dice que no hablo positivamente. Yo, a pesar de que tengo mi actividad, que soy muy positivo, estoy siempre incentivando a estar bien, sin embargo, yo a veces me pienso, bueno, si tengo una que otra enfermedad. Soy un poco hipocondríaco, te digo. Me cuido mucho, no solamente por esta pandemia, sino por cualquier otra enfermedad. Entonces ahí me quiere echar ellas muy positivas, cargar de energía. Claro, y no te quiere escuchar pensar cosas feas. Una de las personas que ama no quiere pensar en que le pueda pasar absolutamente nada. Pero cuando nos enganchamos, mirá, cuando nos enganchamos en lo creativo sacamos como cinco o seis ideas que ya tenemos para teatro, una película. Bueno, cuando nos enganchamos en lo positivo o hablamos de futuro y hablamos de presente, de nuestra casa, de mis hijos, de su hermana, de la vida, bueno, ahí la cosa mejora. Pero tiene razón ella. Hay un tiempo para vincularse un poco más y más íntimamente, digo, uno puede estar muy cerca de la persona que ama, pero esta prueba de fuego que estamos atravesando todos te obliga también a preguntarte cosas tuyas, de cómo es uno en la vida doméstica, de cómo está vinculado con la familia. Creo que ahí uno puede sacar algo, si se puede, positivo. Pero sin duda que sí, sin duda que sí habría que aprovecharlo esto para realmente conocerse mucho más, para valorar cuáles son las prioridades en la vida, sobre todo. Después de esto, no creo que la humanidad cambie mucho. El ser humano lleva mucho tiempo para cambiar. No van a cambiar muchas cosas. El ser humano va a seguir cometiendo los mismos errores, pero sin embargo uno tiene que tratar de mejorar. ¿Y qué te da esperanza de este tiemponito, digo ya, desde una mirada más? Sí, tiene que tener la esperanza de mejorar, de saber cuáles son las prioridades, como el amor, la familia, la salud pública, la vivienda digna, también debe valorar eso la humanidad. Tener una vivienda digna por si pasan este tipo de cosas. La desigualdad, por eso me parece bien que se esté trabajando en un ingreso ciudadano universal en este momento para, por lo menos para que haya menos desigualdad, ¿no? ¿Crees que va a haber temporada de verano, Nito? Sí, sí, yo creo que sí. Mira, se están dando casos, hoy vimos o en la semana venimos viendo que hay gran cantidad de personas recuperadas de la enfermedad y se van a encontrar en seis meses tratamientos efectivos. No hablemos ya de una vacuna que tardará tal vez un poco más, pero la humanidad va a prevalecer y esto va a pasar. Vamos a tener que hacerlo con distanciamiento, vamos a tener que hacerlo con imaginación, pero el teatro también va a prevalecer. Nosotros estamos pensando en llevar la jaula de las locas al Teatro Carreras en Mar del Plata y otros espectáculos producir, inclusive hacer otro tipo de experiencias con teatro, hasta en autoteatro he pensado. En un predio grande, abierto, con autos estacionados, mirando. Sí, hoy se podría hacer hoy. Yo inclusive decía que en plena cuarentena algunos se podrían hacer trabajar artistas por cuadra en distintos lugares, además, desde una combi o de un trailer, como se está haciendo en Corrientes, por ejemplo, y se entretiene a la gente de los balcones, a la gente de las casas. Si te parece, porque se nos está terminando el programa, si te parece, porque se nos está terminando el programa, ese capítulo lo vamos a tener en otro encuentro contigo y con Cecilia esta vez, para que nos des varias ideas que publicaste en Twitter, recomiendo que lo sigan a Nito, porque siempre tiene inquietudes e ideas muy interesantes. Así es, Nito, gracias por recibirnos. Feliz aniversario. Un beso grande a Cecilia, que la queremos y festejamos su historia de amor. Seguimos muy felices, le manda un beso grande a Cecilia y vamos a estar juntos cuando ustedes lo dispongan. Abrazo grande, Nito. Llegamos hasta aquí, porque se nos va el programa 1859, Tati. 1859, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a Damián Dipache, a la producción hermosa, a Mona, que le encanta cuando la nombramos. Mona, 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 nuestra productora, a todo el equipo de Canal 9, a nuestro director Renato Khan y a esta familia. ¿Se quedan con...? Se quedan con Implacables, con nuestros compañeros Susana Roca Salvo y Daniel Gómez Rinaldi. Y yo me voy con mi compañero, que es hermoso, el mejor, mirá.